Hoy, 4 de octubre, rescatamos a este perro De la calle Meneses, dentro de la feria de Pando Está con una sarna terrible, parece tener un tumor reventado Huía, nos costó muchísimo rescatarlo, pero al fin lo logramos Ya empezamos con todo el tratamiento Y bueno, espero que se recupere, está en Animal Health Teléfono 2292-0988 Animal Health Altyazı M.K. Altyazı M.K.